Dos carreras clandestinas de autos, dos homicidios por disparos. Ocurrieron la misma noche en ubicaciones distintas de la misma ciudad, Sacramento. En el primer incidente, a las 2 de la mañana, un hombre falleció en el lugar por un disparo. Una hora después, los agentes respondieron a otro evento similar donde se registraron disparos. En el lugar no encontraron sospechosos, pero vincularon a dos hombres que ingresaron a hospitales cercanos por heridas de bala y uno de ellos murió. La policía de Sacramento declaró que ubican este tipo de eventos por redes sociales. Pero por falta de personal y recursos, no pueden atender incidentes simultáneos.